¡Suscríbete! 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 Me empiezo a preguntar si la respuesta te valdrá Culpa debe decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué Culpa debe quererte tanto que me equivoqué Culpa debe pedir perdón ya no sabe cual fue mi error Culpa debe seguir tratando la escucha Oh 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 Y la respuesta te va a dar Cúlpame de decir ya vas De cuando me desgas Te has concado porque Cúlpame de quererte tanto Que me equivocé Cúlpame de pedir perdón Que no sabe cuál fue el error Cúlpame de seguir tratando De calmar todo Cúlpame de seguir tratando De calmar todo Cúlpame de seguir tratando 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 Muchas gracias